Hola, ¿qué tal? La radioterapia utiliza rayos de alta energía como los rayos X para destruir células cancerosas y tumores en distintas partes del cuerpo. Se utiliza para tratar muchos tipos de cáncer así como para otras enfermedades no cancerosas. Asimismo, la radiación puede utilizarse para controlar el dolor destruyendo un tumor en crecimiento que está invadiendo o afectando a tejido normal, como cuando un tumor presiona los huesos, nervios u otros órganos. Así, la mayoría de las personas que tienen dolor óseo tienen menos dolor después de alguna sesión de este tratamiento. La radiación ionizante daña el material genético de las células cancerosas, lo que detiene su crecimiento. Pero también puede dañar las células normales cercanas a las cancerosas. La diferencia está en que las células normales suelen repararse a sí mismas, mientras que las cancerosas no. Un problema de la radioterapia es el de los efectos secundarios. Suelen ser transitorios, aunque a veces son permanentes. Para tratar el cáncer es necesario administrar suficiente radiación. Se siguen investigando formas de proteger las células normales que circundan las cancerosas. Gracias a los avances, los pacientes de radioterapia tienen menos problemas que en el pasado. Se puede irradiar una parte del cuerpo o, en casos raros, todo. También se puede administrar una inyección con un medicamento radiactivo. Hay dos formas principales de administrar la radiación. Cuando se administra desde una máquina fuera del cuerpo, se denomina radiación externa o EBRT por sus siglas en inglés. Algunos ejemplos de esta modalidad son terapia conformada, radioterapia de partículas, radioterapia estereotáctica e irradiación corporal total. Cuando se irradia desde dentro del cuerpo, hablamos de radiación interna. Algunos ejemplos son braquiterapia, radioterapia intraoperatoria y radioterapia sistémica. Puede uno haber oído términos como radioterapia fraccionada o hipofraccionada. Siempre hay un objetivo de dosis total de radiación. A veces se opta por administrar la dosis total de radiación en una sola sesión. Otras veces se divide en unos pocos tratamientos, radioterapia hipofraccionada. También se puede administrar una dosis pequeña cada vez y repartirla entre muchas sesiones, radioterapia fraccionada convencionalmente. Puede recurrirse a la radioterapia antes de una intervención quirúrgica para reducir el tamaño del tumor, como en el caso del cáncer de vejiga. También puede administrarse durante la cirugía o mientras se recibe quimioterapia. De igual modo, puede aplicarse después de otro tratamiento tras una cirugía de cáncer de mama, por ejemplo. En ocasiones se opta por la radioterapia cuando un paciente con cáncer no está en condiciones de soportar otro tratamiento, como pasar por el quirófano. También se utiliza en los cuidados paliativos del cáncer avanzado o metastásico. Puede aliviar el dolor reduciendo el tamaño de los tumores en los huesos, por ejemplo. La recuperación depende de la localización del tumor, del estadio y grado del cáncer. El estadio describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y dónde se encuentra. Sirve para indicar hasta qué punto se ha propagado. El grado describe cómo se ven las células tumorales bajo un microscopio en comparación con las células de tejido sano cerca del tumor. El grado tumoral ayuda a predecir la rapidez con que crecerá y se propagará el cáncer. Ambos términos, el estadio y el grado, ayudan a predecir cuánto tiempo sobrevivirá la persona o si hay una buena posibilidad de curación. La recuperación también depende de la cantidad de tejido sano que se ve afectado durante el tratamiento. El daño a las células normales durante la radioterapia puede causar efectos secundarios. Hay dos áreas particularmente vulnerables. La piel. La piel de la zona del cuerpo que recibe la radiación puede volverse sensible, picar, despellejarse, enrojecerse o oscurecerse o ampollarse. Hacia el final del tratamiento la piel puede volverse húmeda y supurar. Estos efectos son temporales y la zona se curará gradualmente cuando finalice el tratamiento. Es posible que se note un cambio en el color de la piel. Es importante consultar al médico antes de utilizar desodorantes, lociones o cremas en la zona que se tratará, así como seguir los siguientes consejos para cuidar la piel mientras dura el tratamiento. Utilizar agua tibia para ducharse o darse baños rápidos. Se debe uno secar dando golpecitos con una toalla suave con cuidado de no frotar las marcas de tinta utilizadas para la radiación. Evitar ponerse almohadillas térmicas o compresas frías sobre la piel. De hecho, cualquier cosa que esté caliente o fría. Llevar ropa suave y holgada. Preguntar al médico sobre los distintos tipos de geles o lociones que ayuden a proteger la piel o a sentirse mejor. Protegerse del sol alejándose de él o llevando sombrero de al ancha, camisas de manga larga y pantalones largos cuando se esté al aire libre. Y ponerse siempre crema solar en la piel expuesta. La garganta. La radiación en el cuello o el pecho puede irritar el revestimiento de la garganta y el esófago. Puede que cueste tragar, que se note un nudo en la faringe o una sensación de quemazón en la garganta o el pecho. También puede dar tos. La radioterapia y la quimioterapia pueden empeorar la situación. Lo mismo puede ocurrir si se fuma o bebe alcohol durante la radioterapia. Estos síntomas suelen desaparecer un mes después de la última sesión. Además de afectar a estos tejidos, merece la pena mencionar que la radioterapia también provoca frecuentemente fatiga. Es una sensación de cansancio difícil de aliviar, ni siquiera con descanso o sueño. Para algunas personas se trata más bien de una fatiga leve. Para otras puede ser un problema mayor. Puede durar de seis semanas a un año después de irradiarse por última vez. Mantenerse activo puede levantar el ánimo y ayudar a sentirse mejor. Está bien centrar la actividad en bloques de 10 minutos o más a lo largo del día. Caminar con un amigo favorecerá mantener una rutina. De todas maneras conviene tener paciencia. Lleva tiempo recuperarse por completo. Es importante equilibrar el descanso con la actividad, así como adaptar las actividades a los niveles de energía. La radioterapia puede reducir el tamaño de un tumor, aliviar los síntomas del cáncer y, a veces, curarlo. Pero hay riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Estos pueden sobrevenir durante o inmediatamente después del tratamiento e incluyen fatiga, náuseas, con o sin vómitos, cambios en la piel como descamación o retraimiento. La piel puede enrojecerse u oscurecerse. Estos cambios se denominan dermatitis por radiación. Problemas específicos de la zona tratada. Un ejemplo es la caída del cabello al irradiar la cabeza o el cuello. Otro ejemplo son los problemas urinarios si se irradia el bajo vientre. La mayoría de estos problemas desaparecerán poco después de finalizar el tratamiento. Algunos efectos secundarios, como las lesiones cutáneas, pueden durar más. Hasta pueden ser permanentes, como cuando se dañan las glándulas salivales. En ocasiones, los efectos secundarios pueden aparecer meses o años después de la radioterapia. Por ejemplo, cambios en la piel por tratamientos de radiación externa, daños intestinales que provocan diarrea y hemorragias o una obstrucción, irritación crónica de la vejiga o el recto, cicatrices vaginales, fibrosis vaginal, pérdida de memoria, infertilidad, daños en los pulmones o el corazón. Y hasta en raras ocasiones, un segundo cáncer causado por la exposición a la radiación. A pesar de todo, el médico recomendará la radioterapia si considera que el beneficio que se puede conseguir compensa los riesgos. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias. Gracias.